Hola, soy Sonia Almada, fundadora de Aralma. En Aralma nos dedicamos a atender víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Trabajamos en eventos territoriales, académicos y artísticos. Hoy vengo a invitarlos al segundo congreso mundial Infancia sin Violencia, que vamos a realizarlo el 21, 22 y 23 de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Esta iniciativa que ya realizamos en 2017 en el Honorable Congreso de la Nación Argentina tiene su segunda edición. Pueden visitar la página web aralma.com.ar donde conocerán a todos los expositores que son multidisciplinarios de todos los campos. Vamos a escuchar todas las voces, realmente todas. Por ello los invitamos también a participar presentando su trabajo académico, territorial o artístico. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.